El Centro Educativo San José de Bernardino, pues, está muy complacido por la atención que usted siempre tiene para nosotros en este año 2020, en especial para los estudiantes del quinto grado A de la maestra Yermari Gaitán de Batista. Los estudiantes están muy contentos y complacidos, de verdad, esto va a ser un aprendizaje significativo para ellos, el poder conversar y hacer sus preguntas de niños como tales con la novela que han leído durante este trimestre que se llama Niña Bella. Ellos tienen dos preguntas para realizar formuladas y tienen consigo unos palitos que los van a identificar con su nombre y el número en el orden como van a ser las preguntas. Bueno, profesora, primero que hagan una pregunta y después en la segunda ronda la otra pregunta. Yo les voy a decir cómo surge Niña Bella y iniciamos la pregunta. Había mucho desempleo porque había cambiado el gobierno y el gobierno buscando espacios políticos destituía a padres de familia y quedaban las familias que no ahorraba en la miseria. Había también problemas de fusión de compañía y había reducción en la empresa privada. Entonces yo quise llevar este gran problema del desempleo y cómo si se está endeudado y no se tiene ahorro, se cae en la pobreza. Por eso que esta es una novela para que la lea toda la familia y esa es mi intención, llevar ese mensaje contundente a la familia. Cómo no, profesora, podemos iniciar con las preguntas. Iniciamos con el orden establecido según como se fueron anotando. La número uno inicia. Deben desactivar el audio cuando van a hablar. ¿Qué fue lo primero que pensó para hacer la novela? Bueno, yo pensé que muchas veces la persona que toma la decisión de, ya tienes que silenciar tu teléfono, tu micrófono, la persona que toma la decisión de destituir un padre de familia, tiene que tener claro que deja una familia en indefensión. Deja una familia en la más terrible de las pobrezas. Entonces si es un buen empleado, ¿por qué lo vas a destituir para darle ese puesto a otra persona? Entonces yo quería crear esa conciencia. Buena pregunta. El próximo activa y una vez que termina, cierra el micrófono. El número dos. Yo madre Sebastián Martínez. ¿Cuál fue su inspiración que usted tuvo para hacer una novela tan conmovedora? Esa, la inspiración es el, el, la familia. Cómo la familia a veces por el consumismo va perdiendo el norte. Y cómo llega la abuela y rebuca a la familia. Para mí el personaje principal es doña Antonia. Porque ella regresa a arreglar la vida de su familia y se desprende de todo. Inclusive de las prendas de la pollera. De su casa, de todo. Ese amor incondicional. Entonces, esa fue la inspiración. Número tres. Esa. Buenas, mi nombre es Isabela Quintero y mi pregunta es, ¿es una historia real? No. Yo hice una investigación. Entrevisté a 17 niñas. Y una en particular me llamó la atención porque era hija única y era una niña muy, muy educada. Y con un léxico como si fuera persona adulta. Y con una capacidad de reflexión increíble. Miren que la niña bella nunca se quejó. Entonces, esto es importante verlo. Que ella no se quejaba de nada. Ella asumía la suerte que les tocó. Entonces, yo creé con toda la investigación una historia de ficción. Que se puede parecer a la vida real. Número cuatro. Buenas. Yo, Álvaro Ortega. Quería saber por qué no escribí una segunda parte de la novela Niña Bella. Bueno, yo creo en la segunda parte cuando llega algún evento. Y tienes resonancia en mí. Como Roberto por el buen camino. Una doctora que hizo la tesis doctoral me pidió la continuación. Y después se fueron dando ciertos... Miren, cuando hizo Roberto no había fundación. Hay mucha fundación. Entonces, yo fui a una fundación y sentí que yo tenía que continuar esa novela. Si en Niña Bella pasa, tengan la seguridad que la continúen. La siguiente. La pregunta número cinco. Buenas tardes. Mi nombre es Liz Mario Batista y mi número es el cinco. que si la novela que escribió Santiago llegó a ser publicada y si tuvo éxito. Bueno, la novela que escribe Santiago es Niña Bella y ha tenido muchísimo éxito. Lo que pasa es que en la ficción yo pongo que el papá de la Niña Bella hace la novela que yo hice. Ya ha tenido mucho éxito. Es la segunda más vendida después de Roberto por el buen camino. Gracias. La próxima. Número seis. Seis. El siete. Está el siete. El ocho. Maestra, ya puedo hablar. ¿Qué número eres? Siete. Dígame. Mi nombre es Génesis Sánchez y le quiero preguntar cómo logró ser una escritora tan exitosa. Muchas gracias. Mira, gracias a mi profesor de español de tercer año, Roberto Carrillo, que me hizo amar la literatura. Cuando nos enseñó el análisis de las obras literarias, yo dije, yo quiero ser escritora. ¿Número ocho? Mi nombre es Camila. Le quiero preguntar cuál fue su mayor reto en la novela Niña Bella. Bueno, creo que mi mayor reto fue entramar la novela para que apareciera Cochito. Las niñas pequeñas que veían la novela iban a tener un dolor muy grande saber que la Niña Bella se tuvo que sacrificar y vender a su perrito. Entonces yo quería ese final feliz de que la Niña Bella se reencontrara con Cochito, su perrito. ¿Número nueve? Buenas tardes, mi nombre es Briella Contreras. Mi pregunta es, ¿cuál es su capítulo favorito de la novela Niña Bella y por qué le gusta? El capítulo donde le hacen el regué a la Niña Bella. Miren, se han estigmatizado los barrios. Piensan que porque es un barrio todos son maleantes. Los delincuentes son pocos. Los que pasa que se destacan por la maleantería. Pero la mayoría de las personas de barrio son gente honesta y gente buena. Y entonces el niño, como no tenía dinero, le hace lo que sabe hacer él. Un regué a la Niña Bella. Número diez. Once. Buenas tardes, mi nombre es Sara y mi pregunta es, ¿aún sigue haciendo libros? Sí, tengo 24 novelas publicadas. Tres en manuscrito. Y en esta época de pandemia estoy haciendo una novela y la estoy revisando. Así que yo escribo siempre porque yo escribo todos los días, yo descanso el domingo. Gracias. El número doce. El trece. Buenos días, mi nombre es Daniela Ayala y soy el número trece. Mi pregunta es, ¿el regué de Niña Bella existió y se escuchó en la radio? Bueno, el regué de Niña Bella me lo iba a hacer dando boom, pero quedó en nada. Entonces yo llamé a un chico de San Miguelito y me dijo que él le daba pena. Digo, dime cómo se hace un regué. Entonces él dice, se cuenta una historia y se repite un curo. Entonces yo hice el regué de Niña Bella y unos le han puesto música romántica, otras como rap. Pero unos meses después, un niño hizo un regué de Niña Bella que yo al final se los voy a poner. El número catorce. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Ospino. ¿En quién pensó, en quién pensó cuando creó el personaje de Mi Niña Bella? Yo entrevisté a varias niñas y entre esas, la hija de mi sobrina, Cristinita, era una niña bella, una niña bien madura en ella. El número quince. Mi nombre es Daniela Antoinette del quinto A. La pregunta de hoy es, ¿cuál es el personaje de Sayuri? ¿Es real o ficticio? Es ficticio, es una buena pregunta. Es un personaje ficticio. Después de que yo entrevisté a varias niñas, tomé la personalidad de una niña y creé el personaje. ¿Diecisiete? Buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Martínez. ¿Atro? Yo soy dieciséis. Está bien, dieciséis, pues. Vamos, es dieciséis. Mi nombre es Yarel Torres y soy el número dieciséis. La pregunta que le voy a decir a Rosemaría Tapriz, ¿qué le recomendaría a los niños para que sigan los hábitos de la lectura? Todos los días busquen el libro que más les gusta. Vamos a suponer que sean niña bella, aunque ya lo hayan leído. Y lean todos los días veinte minutos por tres semanas y les aseguro que al día veintidós no pueden estar sin leer, porque un hábito se forma en veintiún días. Así que todos los días, sin descansar el domingo, el domingo pueden leer la Biblia. Todos los días, por tres semanas lean y ustedes se van a quedar con ese hábito de la lectura. Gracias. Ahora sí, el diecisiete, Jorge. Buenas tardes. ¿Por qué Santiago se mudó al barrio de San Miguelito y no donde su mamá? Porque Santiago quería quedarse en Panamá. Acuérdate que la mamá, doña Antonia, no se llevaba con la esposa. Así que él no se la podía llevar a la... Después hicieron las fases y la quería como una madre, pero al principio había diferencias entre ellas. Gracias. Dieciocho. Buenas tardes, Rosa María Tapia. Yo soy el número dieciocho y mi nombre es Joanny. ¿Ha pensado llevar la novela a cine o a televisión? Bueno, yo estoy abierta. Eso tendría un cineasta que hacer la adaptación y hacer una productora, hacer la inversión en la película, pero yo estoy abierta a todas las posibilidades. Gracias. Diecinueve. Buenas tardes, señora. Mi nombre es Jane y mi número es diecinueve. Mi pregunta es si Niña Bella es el reflejo de lo que estamos viviendo muchas familias en estos momentos. Es buenísima la pregunta. Esta situación, la novela Niña Bella cae como anillo al dedo porque hay muchos padres de familia sin trabajo, con contrato suspendido. ¿Y qué es la enseñanza de Niña Bella? El ahorro. Y ustedes, niños, nunca les pidan a sus padres algo que ellos no tengan la capacidad económica para comprar. Porque a veces el niño que quiere un iPad, que quiero esto, que quiero esto, y el padre se endeuda para complacerlo. Conformense con lo que los padres le puedan dar. Gracias. Buena pregunta. ¿Número veinte? ¿Número veinte? ¿Veintiuno? Ah, buenos días. Yo soy... Yol González, número veinte. ¿Alguna novela se inspira en su vida? Sí. Yo tengo mi primera novela, Camino y Encuentro, es la vida de Enchitré, en la época de la persecución de la dictadura. Y era lo que nadie creía. El testimonio de NFI es un testimonio sobre una enfermedad prolongada que yo he padecido y que gracias a Dios estoy controlada. Los médicos lograron controlarme. Así que sí, afirmativo. Gracias. Ahora sí. El veintiuno. Buenas tardes. Es un placer conocerla. Mi nombre es Nathalie García y mi pregunta es, ¿la novela Niña Bella se puede encontrar en librerías de otros países? A través de Amazon. Porque yo tengo editorial en Panamá. Entonces, para otros países, Amazon se puede conseguir en digital y en libro. Entonces, la gente la pide por el internet. Gracias. ¿El veintitrés? El veintidós, maestra. ¿Veintidós? Buenas tardes. Mi nombre es Yomara Vila y mi pregunta es, ¿a qué edad publicó usted su primera novela? Eh, fue hace veinte años, como veinte años. En el dos mil yo hice mi primera novela. Yo voy a tener veinte años de escribir. Pero desde la edad de ustedes, ya yo escribía diferente porque leía mucho. Y mis redacciones tenían matices literarios. Gracias. ¿Veintitrés? Bueno, mi nombre es David Díaz y soy el número veintitrés. En relación al personaje de la señora Antonia, ¿qué tanto significa la figura de su abuela en su infancia? Bueno, parte, parte, pero sobre todo la señora Antonia está reflejada en la mujer de Monagrillo. Miren, yo admiro mucho el humor de Monagrillo. Y la señora Antonia, ustedes la pueden encontrar en cualquier casa de Monagrillo. Bueno, ellos no se deprimen. Ellos siempre tienen un chiste. Ellos siempre, ellos los chistes lo hacen de manera cotidiana. Sale ese chiste. Y por eso es un homenaje al humor de Monagrillo. Gracias. ¿Veinticuatro? ¿Veinticuatro? ¿Veinticinco? Ya, maestra, ya. Ya me entré. Yo soy el número veinticuatro. Perfecto, pudiste entrar. Muy bien. Yo me llamo Ricardo Polanco. Y mi pregunta es, ¿cuál de sus exitosas obras, cuál de ellas recomendaría para iniciar a leer un libro? No entendí bien la pregunta. ¿Cómo es la pregunta? Acuérdense los demás de cerrar el micrófono. ¿No? ¿Quién está haciendo la pregunta? Ricardo Polanco, veinticuatro. Repiten la pregunta. ¿Cuál de sus exitosas obras, cuál de ellas recomendaría para iniciar el libro? Travesías Mágicas. Esa es la novela para los niños pequeñitos, para la gente grande, para todo el mundo. Si tienen que iniciar una novela, y es de fácil lectura. Inicien con Travesías Mágicas. Gracias. ¿Veinticinco? Buenas tardes, señora Rosaybet Tapia. Mi nombre es Yanely Gordón. Y mi pregunta es, ¿en dónde pensó los nombres de los personajes? Ah, bueno. Esa es buena pregunta. Esa es pregunta de escritor. Yo hago primero el retrato físico. Una niña delgada, trigueña, pelo negro, así como tú. Después, yo le pregunto, ¿cómo te llamas? El nombre que llegue a mi mente, así se llama el personaje. Así yo pongo los nombres. Gracias. Veintiséis. Veintiséis. Veintisiete. Mi nombre es Jayce Brown y tengo, y mi número es el número de siete. Mi pregunta es, ¿cuáles son los pasos o el mecanismo para publicar un libro o una novela? Bueno, esa es buena novela. Es de escritor también. Lo primero que tienes que hacer es hacer el libro. Después lo mandas a revisar. Después que lo tienes que revisar, es muy difícil conseguir un editor cuando tú comienzas. Entonces tú tienes que gestionar los fondos para poder publicar. Ya cuando tienes cierta cantidad de ventas, los editoriales se interesan en publicarte. Gracias. Esta es la primera ronda de las preguntas, pero para que pasemos... Pero yo creo que llegaron unos tardes, profesora. Díganle a los que no han preguntado, que no han hecho ninguna pregunta. Que la hagan para ver, pues todavía tenemos quince minutos, porque como cuatro yo le di la admisión tarde. Ok. ¿Quiénes son los que no han podido hacer la primera pregunta? Yo, maestra Gustavo. A ver, Gustavo, ¿qué número es usted? El diez. Muy bien, Gustavo. La pregunta. Hola, señora Rosemary. Para mí es un gran honor tenerla en vivo y en directo. Mi pregunta es, ¿desde qué edad nació el hábito para la escritura? Esa es muy buena pregunta. Miren, yo desde que comencé a leer me gustaba mucho escribir. Pero cuando yo estuve en tercer año, yo sentí que yo iba a ser escritora. Un sueño a largo plazo, pero que lo cumplí. Así que buena pregunta. El próximo que no haya preguntado. El 24. ¿Todos han preguntado? Quería compartirles a todos. Y especialmente a nuestra escritora favorita, lo que es mi tablero para usted con mucho cariño. No sé si lo puede apreciar. Lo veo perfecto. ¡Qué belleza, profesora! Hable, profesora, para que se vea. Sí. Este es el dibujo que se vea plasmado aquí en el tablero, con el nombre suyo y el título de la novela, como una manera, pues, de agradecer la intervención que está realizando con nuestros estudiantes, que son el futuro del mañana. Y que de una u otra forma, no debemos dejar que esta brecha en la educación sea tan eminente entre una escuela particular y una escuela oficial. Aquí, pues, damos evidencia de que el querer es poder. Y nosotros, como docentes, debemos llegar hasta donde nuestros niños nos están pidiendo, por una educación. Porque ellos son los que deben empoderarse y tratar de resolver problemas y situaciones dentro del entorno. Y un niño que lee es una persona y un profesional en la vida que va a garantizar su propio proyecto de vida. Gracias, profesora. Yo los silencié a todos porque, profesora, estoy maravillada con ustedes. Yo voy a coger este video de promoción para que vean los profesores que se puede hacer conversatorio desde primaria. Y que los colegios oficiales, los colegios públicos, no tienen por qué ser diferentes. Yo no hago diferencia. Yo me gradué orgullosamente de un colegio público. Y profesora, tenga la seguridad que cuando me llama a mí un colegio privado y un colegio público, tiene el cupo el que primero me llama. Porque yo jamás he hecho diferencia. Todo lo contrario. Entonces, vamos a ver hasta dónde alcanza, porque tenemos 12 minutos más por los estudiantes que quieran hacer, pero que vayan en el orden que ellos quieran ponerse. El que está más vivo, de una vez comienza con la otra pregunta, para ver si vemos a los 40 años. Permiso, maestra. Permiso, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí, mi amor. Que mi personaje favorito es Sayuri y Cochito. ¿Cuáles son los tuyos y por qué? Doña Antonia. Y la niña bella. Doña Antonia porque tuvo la capacidad de reinventarse. Cambió todo en su vida. Y cambió a su familia. Reeducó a su familia. Y la niña bella, porque era una niña muy dulce, muy conforme, que nunca se quejó. Ni le pidió al papá nada que no le pudiera comprar. Gracias. Maestra, ¿quieres hacer un permiso? Permiso, maestra. Yo, Gustavo. Permiso, maestra. Yo, Gustavo. Dígame. ¿Cómo fue su infancia junto a su hermano Juan Carlos Tapia? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue mi infancia? Su infancia junto a su hermano Juan Carlos Tapia. Bueno, Juan Carlos ha tenido la personalidad esa que ustedes le ven de este niño. Él hacía eventos. Voy a cerrar aquí para que no se oiga el perro. Él hacía eventos. Tenemos diez minutos. En la casa nos mantenía muy entretenidos. Él tenía una emisora imaginaria. La gente tenía, en ese tiempo no había televisión. Y pasábamos muy divertidos con él. Entonces, fue una infancia de seis hijos, pero que no... La familia muy unida. Gracias. Yo, maestra. Permiso. Puedo entrar. Gustavo Maritapia. Quiero hacerle una última pregunta. En Panamá hace una década, cuando escribió la novela, ya existían pandillas. Y en la actualidad, usted ha visto mejora con los gobiernos en cuanto a la seguridad en los barrios. No. Pero sí he visto mayor capacidad de resocialización. Hay muchas fundaciones. El mismo gobierno hace un gran esfuerzo por resocializar. Lo que pasa es que el mundo del crimen es atractivo. Y por eso yo quiero que muchos jóvenes lean Roberto por el Buen Camino, para que no entren a las pandillas. Gracias. Muchas gracias. No, maestra. Luis Chen. Luis Chen. Carlívar. Luis Chen. Sí, sí. Yo, maestra. Isabela Quintero. Sí. Dile, Isabela. ¿Ha hecho una novela reflejada en una imagen, en un personaje inmigrante? Yo soy inmigrante. Yo soy de Venezuela. No, no he hecho una novela de inmigrantes. Pienso que una novela de inmigrantes la debe hacer por inmigrante. Para hablar desde... No, era 27. Sí, desde su situación. Ahora voy a venir yo. Rápidamente. Rápidamente. Yo, maestra Luis Chen. Digo, yo, Luis Chen. Sí. Mi pregunta es, ¿esta novela está basada principalmente en los valores o en el ahorrar? Sí, en valores. Uno de los valores es el ahorro, pero también está basada en el perdón. Miren cómo doña Antonia perdona a su nuera. Entonces tiene muchos valores. Yo, maestra. Yo, maestra. Hay muchos valores. Entonces, ahora yo les voy a avisar cuando falten tres minutos para que la profesora despida la videoconferencia. No sé cómo es más. Miren, podemos hacer más videoconferencia y ustedes pueden preguntar. Así es que ustedes van levantando la manito y la profesora le dice a quién le toca. Yo, yo, Vanessa y Sánchez. Yo, señora Pachón, Junela. Daniela Ayala. Yo, señora Pachón, Blanco. Daniela Ayala. Señora Romarita Pia. En el capítulo ocho hace referencia que Santiago quería escapar de la peor manera. ¿A qué escape se refería específicamente? Yo creo que es cuando él se siente deprimido. Acuérdense que hay un evento donde él está tan mal vestido. Que lo confunde con un piedrero. Y eso lo afecta a él mucho. Pero él, un hombre con fortaleza, se apoyó en su madre y salió adelante. Álvaro. Álvaro. Señor Romarita Pia, ¿es un novela internacional o nacional? Mi novela tiene cobertura nacional y también se ha vendido afuera, a través de Amazon. Ricardo Párez Pia. Ricardo Párez Pia. David Daniel. David Daniel. ¿Ve usted que debería que existiera una diferencia de clase social? No. Siempre va a haber personas que tengan más que otras. Pero no por eso los hacen diferentes. Entonces, si somos solidarios, nos vamos uniendo. Y aunque una persona tenga más dinero que otro, eso no significa que sea mejor. Tú no eres mejor por lo que tienes. Tú eres mejor por lo que eres. Déjenme fijarme. Yo, maestra, Janely Gordón. Janely Gordón. Janely. Janely. Dibujó usted la portada. No, yo tengo un diagramador. Ahora, he tenido varios. La portada de Niña Bella fue Jairo Yaurado. Ahora tengo a mi sobrino Kevin Ray. Entonces, tengo varios. Pero ahora estoy últimamente con mi sobrino. Maestra Génesis Sánchez. Génesis. Génesis. ¿Cuándo o a qué edad supo que le interesaba ser escritora? Desde que estaba pequeña. Desde como 12 años. Yo creo que ya le debemos dar permiso a la profesora para que la profesora despida la videoconferencia y yo poderle poner un ratito la canción. ¿Puedo hacer una pregunta? Janely. Janely no pudo hacer la pregunta. Janely es la 26. Janely, haga la pregunta rapidito. Janely es la 26. ¿Qué siente usted al escribir? La novela Niña Bella me tomó nueve meses, pero yo escribía todos los días menos el domingo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Mi segunda pregunta? ¿Maestra, puede decir algo? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta, Javier González? ¿Puedo hacer mi segunda pregunta? Yo le puedo hacer mi segunda pregunta. ¿Puedo hacer la segunda pregunta? Después hacemos un presentatorio. Ahora, permítanle a la maestra despedir, porque yo quiero que oigan la canción también. Le damos el más cordial agradecimiento por esta intervención que hemos podido dar. Usted siempre ha estado para nosotros, y créanos que nosotros trabajamos las lecturas con obras teatrales, con cuentacuentos, cuenta tu historia. Hacemos un sinnúmero de actividades porque creemos en la creación del niño, en esa imaginación y ese talento escondido que muchas veces a nosotros los docentes nos dice y nos hace tomar un alto. ¿Qué es lo que en realidad el niño quiere aprender? Y lo que en realidad el niño debe aprender es a leer, a comprender. Porque un niño que crece es un adulto que piensa. Porque un pueblo que estudia es un pueblo que crece. Y le damos muchísimas gracias en nombre de la Escuela San José de Bernardino y nuestros estudiantes del quinto grado A. Como no, profesora, yo aquí estoy poniendo la pantalla para que todo sea. Entonces ahora la voy a achicar para ponerles la canción de Niña Bella como se los prometí. Niña Bella Niña Bella Niña Bella En mi princesa, donde estaba tú tan bella Porque eres bella Niña Bella Y yo diría que te iba a encontrar Bella, no te vas a ir junto a ti Nunca yo sé que yo te puedo amar No me cuesta, me está en la vida, me da vuelta Ay, no me cuesta, no me llevo, hola, bella Eres mi princesa, donde estaba tu familia Porque eres bella Mi niña bella Mi niña bella Que hoy me necesitaron su héroe de interés o personal Mientras los dos es para vos, los dos es para vos Que no ven nada Bella, eres mi princesa, donde estaba tu familia Porque eres bella Mi niña bella Bella, eres mi princesa, donde estaba tu familia Bueno, yo no me puedo sin despedirme Profesora dándole las gracias Estos niños han sido preciosos Ellos tienen muchas, muchos deseos de hacer otras preguntas Pero podemos hacer después otro conversatorio Y a medida que ustedes vayan leyendo más novelas mías Hacemos diferentes conversatorios Ustedes saben que yo estoy a la distancia de un clip Un clip y ahí estoy Y ustedes manejan muy bien el zoom Profesora, la felicito Hasta siempre, usted sabe que siempre podrá contar con mi participación Un abrazo a todos y van a ver el video Le voy a mandar el video, profesora, para que lo compartan ¿Le puedo decir algo? Sí Gracias a usted he aprendido que la novela Niña Bella No solamente se trata que hay que aprender a ahorrar ni los valores Sino que hay que saber cuándo tenemos y cuándo no Exacto, perfecto el cierre Así que profesora, yo estoy encantada Yo le mando el enlace Apenas lo pueda editar, que lo voy a editar enseguida Así es que un abrazo Y hasta nos dieron unos minutitos más de zoom ¡Gracias! 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 ¡Gracias!